hola chicos y chicas bienvenidos a otro vídeo espero que estén muy bien chicos ya de como cinco semanas y media de que no suba este vídeo aquí de perueno ya está que ya estoy huerta youtube pero bueno chicos vamos a estudiar el mascotito chicos se van a irse ya que están en la venta a la mayoría se van a irse todas estas mascotas que están aquí se van a irse todas todas las cosas que se van a irse están ahí entonces me da una lástima chicos hermandita adiós pandita mi corazón kitsune mi cerebro ya tengo aquí este jajolote ardillita y aquí podemos ver acá podemos también entrar a otra cápsula que no sé cuál es es que hay carne de quiste como esta cápsula chicos no sé por qué pero bueno y por qué me cerraron porque me cerraron ábrete ábrete parte de ese amor bueno como podemos ver se van a irse años se van a irse estos se van a irse estos artículos el agua de azúcar el autocarro de la jugueta el cerebro se el kitsune el panda también son los los de india y las escuelas que se han ido escribiendo de chicos sin duda no sé por qué también puse eso pero bueno porque ya no les guste la mascota ya tiene que irse y se van a irse entonces mona chicos solo para aquí les vamos a eso a una mini autorización chicos no hay nada nuevo también hay nuevos móviles pero ya los probé y no me gustaron la mayoría pero si no se van a irse pero bueno chicos no vemos en otro vídeo bye espero que estén muy bien saluditos a todos del canal recuerden suscribirse y ahí porque estamos ya perdiendo se cambiando el vídeo aquí sí